Y vamos a leer los versículos 11 y 12 Proverbios 24, 11 y 12 y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras Padre, te adoramos Señor y te bendecimos Te damos gracias por tu palabra Señor, oh Dios, amamos tu obra bendita Y te pedimos Dios mío que trates con nuestras vidas Que inflame nuestros corazones de amor por las almas en los campos misioneros Por las almas perdidas en cualquier lugar Señor, que en esta noche por tu Espíritu Santo Tú nos permitas Señor amado entender la necesidad y la urgencia De predicar tu palabra, aleluya, de hacer algo por los que se pierden Señor, yo te pido que ese sentir misionero cae en tu corazón Tú lo traspases al corazón de cada uno de nosotros en esta noche Y de todos los televidentes Señor y los radio oyentes, aleluya Y que, aleluya, en este día pueda la gloria tuya Señor Llenar cada vida Y que vidas Dios mío de rodillas ante tu presencia Se rindan para tu bendita obra Para hacer algo Señor Algo tenemos que hacer Dios mío Aleluya para evitar este crimen de la humanidad En el nombre bendito de Jesús te pedimos estas cosas Y a él damos toda la gloria y toda la honra Pues solo a él pertenecen Amén Pueden sentarse mis amados Y le titulamos a este mensaje El crimen del cristianismo Alabado el maravilloso nombre del Señor para siempre Aleluya Amados míos La palabra de Dios nos dice Que libremos a los que son llevados a la muerte Esto habla de un peligro Alabado sea Dios un peligro que es inminente Un peligro que es seguro Dice libra a los que son llevados a la muerte Salva a los que están en peligro de muerte Bendecido sea el nombre del Señor Nos habla alabados a Dios de que el mundo esté en un peligro Las almas están en un peligro terrible Sea el nombre de Dios glorificado para siempre Y el Señor cuenta con una iglesia A su nombre sea la gloria Aleluya Pero amados míos Esa iglesia del Señor que somos nosotros Bendecido el nombre del Señor Que Dios espera tanto de nosotros A su nombre gloria Que Dios nos ha dado tanto Bendecido el nombre del Señor El Señor nos salvó Nosotros no éramos mejores que los demás paganos hermanos Gloria al nombre del Señor Nosotros estamos tan perdidos Aleluya Como el pagano que esté Aleluya En la selva más profunda Adorando sus fetiches Bendecido el nombre del Señor Aleluya Como Aleluya La gente de la India Bendito sea Dios Adorando a más de 300 millones de dioses Aleluya O casi tienen un Dios para cada persona Para cada habitante O Aleluya Los chinos que están adorando a Confucio Y a otro montón de deidades También bendecido el nombre del Señor Más de mil millones de chinos Alabados a Dios Que están en oscuridad y en tiniebla Sea Dios glorificado para siempre Usted nunca se ha preguntado Amados míos ¿Por qué en el Japón? Alabados a Dios El Japón ha aceptado todas las costumbres occidentales Ha aceptado las comodidades occidentales El método de vestir Aleluya de los occidentales Ha aceptado todo el modernismo del mundo occidental Pero no ha aceptado el cristianismo Bendecido sea el Señor De tal modo que hoy solamente un 5% de los japoneses Ha respondido al mensaje del Evangelio Un 5% hermanos Sea Dios glorificado para siempre ¿Y cuál es la razón de eso hermanos? Que no hay quien ore por el Japón Sea Dios glorificado para siempre Los tenemos como personas que están muy allá Metidos en sus computadoras Alabados el nombre del Señor Y nosotros no nos preocupamos por ellos Pero están adorando hasta los hombres hermanos Alabanzas al Señor Mire hasta este Este Hombre que murió hace poco Bendecido sea Hirohito El emperador Hermano este hombre había sido declarado divino Desde el día en que se le ungió Alabados sea Dios Se le puso en el trono del imperio Alabados sea Dios del sol Del sol naciente Del sol poniente No sé si ya salió o se pone Alabados sea el nombre del Señor Pero lo cierto es amados míos Aleluya Que este hombre había sido declarado divino El hijo de él Aquito El que le sustituyó No le dieron rasgo de divinidad Pero la gente lo adora Alabados sea el nombre del Señor Para siempre Hay lugares de estos hermanos Miren la India Se encuentran los adoradores A un sacerdote tirado a una cuneta Borracho Le quitan la ropa Le dan una golpiza Después lo vuelven a vestir Y lo adoran Sea Dios bendito para siempre Aleluya Es terrible hermano Y cuando nosotros vamos a orar Alabados sea Dios Y a pedirle a Dios que nos bendiga Señor ten misericordia de mí Bendíceme Señor prospérame Alabados sea Dios Como podemos pensar que Dios nos oye Y nos bendice Cuando Dios está mirando el rostro de una mujer Alabados sea el nombre del Señor Que está muriendo en el paganismo Sin Dios y sin esperanza Sea Dios glorificado para siempre Hermano si quiere hacer un experimento Para saber cuantas almas se pierden Agarre su lápiz un día No ahora Alabados sea Dios Y siga siendo puntito Y cada segundo Marque un puntito Bendito el nombre del Señor Y cada puntito de esos Espera que haya pasado una hora Significa un alma Que se ha ido sin Cristo a la eternidad Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre Eso es lo que está sucediendo Glorificado sea el nombre del Señor para siempre Amados míos En una hora Han muerto Alabado sea Dios Tanta y tanta gente Para llenar toda una ciudad Y todos se han ido a las tinieblas eternas Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor para siempre Nosotros no podemos ser indiferentes Porque nosotros somos culpables por los que se pierden Porque somos deudores a Dios hermano Alabado el nombre del Señor por todas las almas que se pierden La iglesia tiene una responsabilidad grande delante del Dios del cielo De llevar este mensaje De llevar esta palabra De llevar las buenas nuevas de salvación A todas las vidas Alabado sea el Señor Y alguno dirá Pero es que yo no puedo ir Pero si tú no puedes ir Tú puedes hacer como hizo un hermano en el estado de Kansas Alabado sea Dios Eran dos hermanos en una iglesia Y el uno tenía llamado para ir al campo misionero Y el otro anhelaba con todo su corazón ir Bendito el nombre del Señor Dios llamó a uno de ellos al Sudán, África Y el otro quería acompañarle Pero le dijo pastor Le dijo al pastor Pastor yo quisiera ir con él Pero el Espíritu Santo me dice que me quede Para que lo sostenga Alabado sea Dios Entonces este se dedicó a trabajar duro Para sostener económicamente al que se fue al Sudán Es decir que a través del mar se habían dado la mano Bendito sea el nombre del Señor Y este trabajó toda su vida Para sostener mensualmente a aquel que estaba predicándole A los sudaneses Alabado sea el Señor de la gloria para siempre No es necesario que vayas si Dios no te llamó Pero es necesario que hagas algo Que te una con los que van Alabado sea el nombre del Señor Algo tenemos que hacer No podemos vivir para nosotros hermanos Porque entonces estamos cometiendo un crimen Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor Y es terrible, más horrible El crimen que el cristianismo está cometiendo Con los pueblos paganos Sea Dios glorificado para siempre Alabado sea el maravilloso nombre del Señor Tenemos que tener amor de Dios hermanos Gloria al nombre del Señor Hemos visto la necesidad en estos viajes hermanos misioneros Vemos la necesidad Vemos la miseria humana Hermanos y hay mucha gente que Están haciendo muchos programas sociales Para ayudar Alabados a Dios A mitigar el hambre Unos Otros a mitigar la desnudez que hay en muchos pueblos Porque hay pueblos como Haití Donde usted va Hay un barrio en Haití que se llama Brooklyn Hermano O le llaman Brooklyn Y usted va ahí hermano Y ahí los muchachitos desnudos le siguen Pero muchachitos pero mire Son grandísimos hermanos Muchachos de 10, 12 años desnudos Y siguiendo detrás de usted pidiéndole dinero Pero desnudos completamente hermano Yo los he visto Hay otra ciudad le llaman la Cité Tash Es decir la ciudad de Paja Alabanzas al Señor Y eso es una miseria terrible hermanos Y está bien que haya quien se preocupe Por cubrirles con un poco de ropa Y darles un poco de comida Magnífico hermano Pero hay una necesidad más profunda Que es las tinieblas en que están viviendo Alabado sea el nombre maravilloso del Señor Hay que cubrir al desnudo Hay que darle de comer al hambriento Pero la iglesia tiene una comisión mucho más grande Que es y más noble todavía Que es sacarlos de las tinieblas a la luz Alabado sea el Señor Y cuando pensamos amados míos Que la pobreza La desnudez y el hambre Viene a causa del pecado de esta gente Alabado sea Dios Viene a causa de las tinieblas en que están viviendo Gloria al Señor Y que cuando estos pueblos salen de las tinieblas a la luz Aleluya Si eran desnudos se visten Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Acabo de leer una obra Escrita por las misiones que se llaman Nuevas Tribus Que están en el Alto Amazonas Alabado sea el nombre del Señor En el Alto Orinoco Alabado sea el nombre del Señor en Venezuela Entre los indios yamuanos Alabanza al Señor Estos indios vivían desnudos hermanos Y eran salvajes Vivían matándose unos a otros Llenos de miedos a los espíritus Alabado sea el Señor de la gloria Era una cosa horrible hermano Bendecido el nombre del Señor Pero llegaron unos misioneros americanos Se instalaron en esas montañas Amados míos Los indios planificaron matarlos Asesinarlos para robarles todo lo que tenían Alabanzas al Señor Pero Dios no lo permitió Años después ellos se enteraron De que ellos habían planificado asesinarlos Para quedarse con todo lo que ellos tenían Y sacar a los extranjeros de allí Pero amados míos Dios no lo permitió Aleluya Y cuando ellos empezaron a declarar el Evangelio Bendito el nombre del Señor Empezaron a creer Y sabe lo que sucedió amados Sucedió algo maravilloso Esos misioneros no tuvieron casi que moverse de allí Amados míos Porque cuando estos indios recibieron a Cristo Y recibieron la luz del Evangelio Alabanza al Señor Y recibieron la paz de sus corazones Le decían a los misioneros Ellos los enseñaron a leer también Y sobre todo le enseñaban el Evangelio En cuadros Alabados a Dios Para que fuera más comprensible para ellos Hermano ¿Y sabe lo que hacían? Les vendían los libros A los que habían aprendido a leer Y estos cuadros Especialmente este Evangelio Predicado en forma de cuadro Se los vendían Porque ellos querían que ellos aprendieran El valor de estas cosas Para no encontrarlos tirados por allí luego Y ellos mismos Los podían hacer trabajo Les daban dinero Y con ese dinero les vendían los libros Y ellos trabajaban duro hermano Para comprar estos libros Y le decían Yo tengo unos parientes A varios días de camino Por esas montañas Y vamos a ir a hablarles De este Cristo Que nos ha salvado Y fue Los misioneros pioneros allí Fueron los mismos llamuanos hermano Que fueron a llevarle a otros Y venían Y traían hermano Cantidad de gente Para que oyeran el Evangelio Más exactamente Y se le llenaban la casa El patio de la casa A los misioneros Alabado sea el nombre Maravilloso del Señor Los comunistas Alabado sea el nombre De los materialistas En Venezuela Están persiguiendo A estos misioneros Alabado sea el Señor Diciéndole que le están Cambiando la cultura A los indígenas Bendecidos el nombre del Señor Pero ellos no están Cambiando ninguna cultura Ellos lo que están haciendo Es sacándole las tinieblas A la luz admirable Del Evangelio Alabado sea el nombre Del Señor Pero es que esto no ha de hacerse Sin oposición Bendito sea Cristo Para siempre Amados míos Nosotros tenemos Una responsabilidad Muy grande Aún las iglesias Están llenas de necesidad Amados míos Aún las iglesias Por eso es que Es que hoy en día Amados míos La iglesia En vez de ser Una potencia evangelizadora Se ha convertido En un campo más Para la evangelización Por eso es que Hay tantos evangelistas De iglesias Que nunca han ido A un campo Donde nadie haya predicado Son evangelistas Pero son evangelistas De púlpitos Nada más evangelistas De iglesias No estoy en contra Del evangelismo Ni de ningún evangelista Y quisiera que Ningún evangelista Que me escuche Se enojara conmigo Alabado sea el nombre Del Señor Porque esto no es un ataque A los evangelistas Es un ataque Aleluya del Espíritu de Dios A la iglesia De Jesucristo Que no está cumpliendo La labor Y necesita que vengan Evangelistas Alabado sea el nombre Del Señor A hablarles de santidad A hablarles del amor De Dios A hablarles del arrepentimiento Y los altales se llenan Alabado sea el nombre Del Señor Porque la iglesia En vez de ser una potencia Evangelizadora Se ha convertido En un campo más Para la evangelización Y por eso es que Dios ha tenido que levantar Evangelistas Que vayan a los púlpitos Alabado sea Dios Para que la iglesia de Cristo Se limpie Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre del Señor Para siempre Pero si la iglesia Viviera en santidad Esos evangelistas No harían faltas En los púlpitos Y Dios los estuviera Por el mundo Alabado sea el nombre Del Señor Llevándole la luz A los que moran En tinieblas Bendito sea el nombre Maravilloso De Cristo para siempre Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Y amados míos Cuando usted lee Que en los Estados Unidos Hay un ministro ordenado Y doce obreros Predicadores Por cada setecientas personas Sin embargo en la India Hay un ministro ordenado Y casi ningún obrero Por cada cuatrocientas mil almas Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor Y no nos dice eso Algo a nuestros corazones Hermano Sea el nombre de Dios Glorificado para siempre Dios le habla a una persona Toca su corazón Para que lo deje todo Y se vaya a los campos Mis señores Lo primero que piensa Pero de que me voy a sostener Yo no tengo una iglesia Que me sostenga Y que voy a comer Como que que voy a comer Pues lo que comen la gente allá Oh gloria Al nombre maravilloso El Señor Que voy a comer Pues lo que comen la gente A quienes les voy a llevar La luz Alabado sea el nombre De Cristo para siempre Dios prepara Al que se rinde al Señor Dios lo capacita Dios lo prepara Alabanza al Señor De la gloria Para siempre Hay que hacer algo Por las almas Que se pierden Amados míos Alabado sea Dios En esta campaña Hermanos hermano En el espíritu A reprender Y según Dios Y según Dios nos daba Que reprendiéramos Alabado sea Dios Espíritus inmundos De todo tipo Bendito el nombre Del Señor Que reprendiéramos Vicios Hermanos que estaban En la iglesia Atados por vicios Bendecidos el nombre Del Señor Gente que estaba En la iglesia Allá bautizados Y todo Alabado sea Dios Pero que no estaban Pero que no estaban Libres Pero que no estaban Libres Y cuando aquello Le salió Por la boca Le habló Con voz Ronca de hombre Y le dijo Me tengo que ir Alabado sea el Señor De la gloria Mire mi hermano Y ella quedó Con una impresión Que quedó temblando Toda me la llevaron A la parte de atrás Oramos por ella Dios mío No es posible Si tú la libertaste Porque allí entre sollozos Nos contó la experiencia Y le dijo Pues Dios te libertó Vamos a orar ahora Para que te dé fortaleza Y te quita el miedo Porque tú ahora Estás libre Y tú eres su hija Oramos hermano Señor llénala de fortaleza Dale poder Para que se dé cuenta Que estás libre Y te alabe mi hermano Y Dios la bautizó Con el Espíritu Santo Alabado sea Dios Y habló en nuevas lenguas Y se levantó gozosísima Bendecido sea El nombre maravilloso De Cristo para siempre Se supone Que este tipo de liberaciones Lo veamos En campañas evangelísticas ¿Verdad? Donde estamos predicando A los pecadores Que son los que se supone Que estén poseídos Pero es que la gente Se convierte en las iglesias Y como no hay poder Alabado sea Dios Hasta los bautizan Adén con el demonio adentro Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre hermano Porque no hay poder En la iglesia Alabado sea el nombre Del Señor En la iglesia Tiene que haber poder Para que los demonios No queden ahí Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Para que los demonios Salgan Aleluya Y las personas Queden libres Para poder sentir El amor de Dios Aleluya A mí no serán Las malicias espirituales Las que están bloqueando El corazón De tanto pueblo De Dios Para que no se intrigue A la obra De las misiones Hermanos Alabado sea el Señor De la gloria Para siempre Si es así Que Dios liberte A su pueblo Alabado El nombre maravilloso Del Señor Mira un ejemplo Del amor Hermano Lo dio Lo dio una joven Que para ella Cristo para siempre Alabanza al Señor Alabanza al Señor De la gloria Bajan los botes Alabado sea Dios Se lanzan salvavidas Todo el barco Se pone en acción Para salvar al que cayó Al agua Aleluya O que tal que usted Esté Alabado sea Dios Viendo desde la orilla Un naufragio Como sucedió Alabado sea el Señor Hace poco tiempo Bendecido sea el nombre Del Señor En Holanda En ese ferry Que cruzaba de Holanda Hasta Inglaterra Gloria al nombre Del Señor Y que se volcó Aleluya Porque uno de los empleados Que tenían que cerrar Una compuerta Por donde entraran Los automóviles Se olvidó Y la dejó abierta Y se llenó de agua Y se volcó Como una campana Y murieron cientos De personas Ahogadas y aplastadas Alabanza al Señor Esto fue el año pasado Amados míos Alabado sea Cristo Para siempre Y gente lo vio Desde la orilla Porque fue ahí cerca Alabanza al Señor Pero nada pudieron hacer Para salvar A tantas vidas Aleluya Pero si hubiera estado Al alcance de ellos Hacerlo Lo hubieran hecho Gloria a Dios Y cuando un terremoto Barre una ciudad Ahora mismo Hace poco El mes pasado En Armenia hermano No hubo un terremoto Que barrió Alabado sea Y los aviones De los Estados Unidos A pesar de que son Dos países enemigos Los aviones de Estados Unidos Empezaron a llegar Con pentrechos Aleluya Con mantas Con casas de campaña Con alimentos Con medicina Alabados a Dios Y todo el mundo Se movió a misericordia Y todo el mundo Dios Para aliviar Aleluya Las necesidades De los armenios Y eso está bien Amados míos Pero tú no Te das cuenta Que todos los días En el cielo Corren las noticias Hermano De las almas Que mueren Sin Cristo Del desastre Aleluya De los que se van En tinieblas Alabado sea Dios Gloria a Cristo Para siempre Esta noche Cuantos cadáveres No están velando En todo el mundo Amado De hombres y mujeres Que se fueron Sin Cristo A la eternidad Sin esperanza Alabado El nombre Maravilloso Del Señor Y dirá Algún incrédulo No pero es que Algo hará Dios Para salvar Los manos Míos No hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Si no en Jesucristo Hombre Alabado sea Dios Lamentablemente Amados míos No hay esperanza Para los paganos Aunque nunca Hayan oído El evangelio Gloria al nombre Del Señor Dios le dice Al profeta Alabado sea Dios Ve y háblales Y si te oyeren Y se arrepintieran De sus malos caminos Librarán su alma Y tú también Librarás la tuya Pero si yo te enviare A ellos Y tú no les hablares Él no tiene que ir A matarlos No tiene que tomar Una ametralladora Y barrerlos Y matarlos a todos Con no ir A hablarles Con olvidarse Del llamado Del Señor Basta para ser culpable De un crimen Horrendo Si tú no les hablares Y ellos se perdieron En su ignorancia Ellos se perderán Pero yo demandaré Su sangre De tu cabeza Lo oyes bien Cristiano Lo oyes bien Hijo de Dios Lo oyes bien Hermano y hermana Lleno del Espíritu Santo Lo oyes Lo escuchas bien Dios lo demandará De tu cabeza Alabado sea Dios Porque tú estás Obligado Bendito sea El nombre maravilloso Del Señor Para siempre Tú tienes que envolverte Aleluya Con el Señor En el negocio De ganar almas Para el reino De los cielos Si tú no puedes ir Algo tú tienes que hacer Alabado el nombre Maravilloso del Señor Mira David no tuvo que matar Con su propia espada A Urias El Eteo Con solo ordenar Que lo pusieran Al frente de la batalla Y no le dieran apoyo Con eso Fue culpable De un gran crimen Y su reino Sufrió las consecuencias Alabado el nombre Del Señor No fue necesario Que Acap Tomara un cuchillo Y apuñalearan A la voz De Israel Aleluya No, no, no No fue necesario Fue suficiente Con que él se recostara Alabado sea Dios A descansar Mientras lo dejaba En las manos De su impía mujer Jezabel Para que ella Lo calumniara Y lo hiciera pedrear Bendito el nombre Del Señor Dios Lo culpó a él Por ese crimen Horrendo Sea el nombre De Dios Glorificado Para siempre Aleluya Y tú no tienes Que ir a matar A los paganos Pero serás culpable De la muerte De ellos Y de la perdición De sus almas Si tú no haces Nada Para ganarlos Para el reino De los cielos Alabado sea El nombre Maravilloso Del Señor Para siempre Esto no es Para que te atribules Ni te pongas triste Esto es para que te postres En la presencia Del Señor Esto es para que le digas Al Señor Aquí estoy Dios mío Bendito el nombre De Cristo Para siempre Aleluya Esto es para que te pongas A la disposición Del Señor Esto es para que tú Sepas que algo Tienes que hacer Que Dios te lo demanda Alabado sea el nombre Del Señor Que él no te ha salvado Alabado sea Dios Para que tú seas indiferente Aleluya Él te ha salvado Para que tú vayas A ganar a otros Aleluya Para que tú te ofrezcas Al Señor Bendecido su nombre Para siempre Lamentablemente A nosotros nos gusta Pensar mucho En nuestras propias Debilidades El problema es que No me atrevo Decía un hermano Que Dios lo llamaba En nuestra iglesia Donde yo era miembro Antes que Dios me llamara A mí Dios lo llamaba A él Y decía Es que no puedo Porque las mujeres Son muy atrevidas En esos lugares Y yo solo No quiero ir Bueno puede ser Que las mujeres En algún lugar Sean atrevidas Y los hombres también Pero el Dios Todopoderoso Ha dicho Anda delante de mí Sé perfecto Y yo seré tu escudo Y tu galardón Será sobremanera grande Alabado sea el nombre Del Señor El Dios que nos salvó Aleluya Es poderoso Para sostenernos sin caída A su nombre Sea la gloria Pero pensamos Que hay algunas excusas Que son muy buenas Y que convenceremos A Dios Con nuestras excusas Pero nada de eso Hermanos Ninguna excusa Valdrán aquel día Alabado sea Dios Dios lo único Que aceptará Es el trabajo Que has hecho A su nombre Sea la gloria Y la honra Para siempre Bendito el nombre Del Señor Libra a los que son Llevados a la muerte Salva a los que están En peligro de muerte Porque si dijera Ciertamente No lo supimos ¿Acaso no lo entenderá El que pesa los corazones? No hay excusa Porque Dios lo sabe Porque Dios pesa los corazones Y Dios sabe Que hay algo Que tú puedes hacer Bendito el nombre Maravilloso del Señor Se recoge una ofrenda Misionera Aleluya Y empezamos a pensar Ay que las necesidades Que tengo Que voy a dar este pesito Por ahí Y algunos Hacen como la hermana De Nueva York Que se pidió Una ofrenda Misionera Y ella lo que tenía Era el dólar Para el lonche Al otro día El lonche Como dicen ellos Bendito sea el nombre Del Señor Y entonces insistían En esa ofrenda Misionera Alabado sea Dios Y ella pensaba En su peso Y en su lonche Bendecido sea Cristo Para siempre Y dijo Tanto insistir Y los hermanos Están viendo Pensaba Y los hermanos Están viendo Que yo no paso Alabado sea Bueno Yo voy a tener Que darle el peso Allá va mi lonche Y sacó el peso Hermano Y lo echó Y cuando lo puso En el gasofilacio Dijo en su corazón Ahí va mi lonche De mañana Alabado sea Dios Llegó al otro día Trabajó en la mañana Y cuando salió A mediodía No tenía para lonchar Aleluya Hablando Spanglish Gloria a Dios Y de pronto Sopló una brisa Y sintió Que un papel Se le pegaba De la cara Que es esto Y cuando miró Era un dólar Y cuando se fue A poner contenta El Señor Oyó la voz de Dios Que le dijo Ahí tienes tu dólar No lo necesito Bendito sea El nombre Maravilloso De Cristo Para siempre Dios sacó El dólar Del gasofilazo Y se lo devolvió Alabado sea Dios Porque la Biblia dice Que Dios ama Al dador alegre Alabanzas Al Señor De la gloria Para siempre Uno no da Porque lo vean dar O porque digan Que no dio Porque lo vayan A criticar Uno da Porque tiene gozo Y tiene deseo De que las almas Sean salvas Alabado sea El maravilloso Nombre del Señor Y hay que sostener A las misiones Hay que sostener A los misioneros Sea Dios glorificado Para siempre Porque esa es una manera De nosotros ir De darnos la mano Con ellos Amados míos Yo les aseguro Ustedes Que cuando nosotros Hemos trabajado Por el reino De los cielos Y si no hemos podido ir Pero hemos decidido Sostener algún misionero Aleluya Cuando llegue el tiempo De repartir el botín Ellos y nosotros Nos los repartiremos A partes iguales Gloria al nombre Maravilloso del Señor Gloria al nombre Maravilloso del Señor A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Aleluya Aleluya Bendice alma mía Jehová Mucha gente Me llaman hermano En estos días Para que vaya A predicar Porque Llamó una hermana Alabados a Dios Que vio culto misionero Pasado nuestro Lo vio por la televisión Y ella Dice que sintió El Señor Reactivar los cultos Misioneros de su iglesia Quería que yo fuera A predicar Pero yo no puedo ir A predicar A todos los lugares Donde me invitan Bendito el nombre Maravilloso del Señor Pero sin embargo Claro por falta de tiempo No por falta de voluntad Pero sin embargo Amados míos Me gozo Aleluya En que esté Dios Despertando el espíritu De su pueblo Porque sabe usted una cosa Que la mayor parte De los problemas Que hay en las iglesias Mira iglesias Llenas de problemas Hasta acá arriba ¿Verdad que sí? Amén Iglesias Llenas de mundo Alabados el nombre Del Señor Iglesias mundanas Completas Desde el púlpito Hasta la puerta Alabado el nombre Maravilloso del Señor Para siempre Aleluya Para usar una frase Muy usada Por un compañero Aleluya A todos los largos Y a todos los anchos Del templo Mundo Problemas Chismes Peleándose unos Contra otros Hermanos que no se Que no se miran Que no se hablan Pero ahí están alabando Y que a Dios Alabados Pero tú sabes por qué Porque han descuidado La labor misionera Porque han descuidado Las almas Alabados a Dios Y Dios no se agrada De ellos Bendito sea el nombre De Cristo Y cuando Dios no se agrada De una iglesia Dios la deja Aleluya Y entonces vienen Los demonios Y hacen guarida Allí Sea Dios glorificado Para siempre Hermanos Nosotros no podemos Alabados El nombre del Señor Dedicarnos a hablar Lenguas Y avanzar En el Espíritu Nosotros tenemos Que entregarnos a Dios En espíritu Alma y cuerpo Nosotros tenemos Que agonizar Día y noche En la presencia De Dios Por la salvación De las almas Aleluya Oh gloria El nombre maravilloso Del Señor A donde Este el amor De la iglesia Por Jesucristo Gloria a Dios Sea Dios bendito Para siempre Aleluya Bendecido El nombre del Señor Para siempre Amados míos Dios dice Busque un hombre Oiga bien Busque un hombre Que se pusiese En la brecha Entre mí Y la tierra Para que yo No destruyese La tierra Pero no lo hallé Ay bendito Es el Señor Un hombre Oiga un solo Intercesor Buscaba a Dios Aleluya Usted lo oye hermano Dios no buscaba Un ejército De intercesores Dios se conformaba Con que un hombre Se interesara Por la salvación De los demás Y se pusiera Delante de Dios En favor de la tierra Para que Dios No la destruyese Pero dice el Señor No lo hallé Oh gloria a Cristo Y hoy tenemos hermano Miles de cristianos Buenos cristianos Según su propia opinión Y según sus pastores Esto es lo mejor Que yo tengo En esta iglesia ¿Sabe por qué? Porque no son adúlteros Porque no son fornicarios Porque no son ladrones Porque no faltan A un culto Porque pagan sus diezmos Con regularidad Alabado sea Dios Y el pastor dice Cristiano como este No lo hay Y Dios lo mira Y Dios dice Pero si no ora Pero si nunca me ha pedido Por la salvación De un alma Pero si no está En el altar Para que yo lo pueda usar Para la salvación De las almas Alabado sea Dios Dios no mide Lo bueno que seamos Como lo mide el pastor Alabado sea el Señor No, 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 no Aleluya Dios quiere una sola cosa Dios quiere ver un corazón Hinchido de amor Por los perdidos Alabado sea Dios ¿Dónde están las lágrimas Del pueblo de Dios En el altar Por los perdidos Si ya la mayoría Del pueblo de Dios No llora en los altares Hermano Alabado sea el nombre Del Señor Yo veo hermanos Llorando Porque hay hermanos Que están enojados Con ello Yo veo hermanos Llorando Porque aquel hermano Hablo mal de él Alabado sea Dios Veo hermanos Llorando de celos Veo hermanos Llorando de envidia Veo hermanos Llorando por cosas Alabados a Dios Por las cuales no Deberían llorar Veo jóvenes Llorando Porque el novio O la novia Los dejó Veo hermanos Llorando Porque el esposo Se porta mal Y hermanos Porque el esposo Se comporta mal Pero quien llora Por los perdidos En el altar Quien llora Por los perdidos En el altar Quien vigila Toda una noche Pidiéndole a Dios Que envíe misioneros Que salve las almas Y poniéndose A la orden de Dios En mi aquí Señor Envíame a mí Alabado sea el Señor A donde están Los intercesores Oh gloria Al nombre maravilloso Del Señor Mire hermano El que ama a Dios Lo ama Sobre todas las cosas Oh santo Aleluya Había un hermano Que tenía un defecto En un pie Y caminaba A la de algo Hermano Con mucha dificultad Y era un siervo De Dios Y Dios lo llamaba Al campo misionero Y él le decía Señor Sáname el pie Y yo iré A donde tú me envíes Y Dios le decía Otra vez Te necesito Ve Y entonces Le decía Señor Mira mi dificultad Mira este pie Si no fuera Por este pie Yo iría Sáname Señor Y tú sabes Que yo estoy dispuesto A ir Y un día Estaba frente A un lago Gloria al Señor Meditando en el Señor Y Dios le dijo Te necesito Que vayas ahora Tienes que ir Yo te necesito Y él le dijo Señor Yo no puedo casi caminar Pero si tú me necesitas Está bien Señor Así me voy a ir Entonces empezó a caminar Pero cuando dio la vuelta El pie se le enderezó Aleluya Dios le sanó Alabado sea el nombre Del Señor para siempre Dios lo que quería Era su decisión Alabado sea el Señor De la gloria Para siempre Y este hombre Se convirtió En un contrabandista De Dios Llevando Biblias Al lado allá De la cortina de hierro Alabanzas a Cristo Para siempre Y Dios lo usó De una manera extraordinaria De tal manera Que a veces Lleva el carro Lleno de Biblias Y los comunistas Levantaban las alfombras Miraban los libros Y no veían las Biblias Aleluya Oh gloria Al nombre maravilloso De Cristo para siempre Oh gloria Al precioso nombre Del Señor Aleluya No es maravilloso Hay que hacer algo Por el Señor Oh gloria a Dios No hay edad Hermano No hay edad Una anciana Que oyó el mensaje Misionero Tenía 60 años De edad Pero llena Del Espíritu Santo Y cuando oyó De la necesidad Urgente De misioneros Dios se ofreció Y le dijo El pastor Pero hermana Usted tiene 60 años Y le dijo ¿Y qué? Según la Biblia Me quedan 10 todavía Gloria al nombre Del Señor Me quedan 10 días 10 años buenos Y se los quiero dar Al Señor Y se los dio al Señor Alabado el nombre Maravilloso del Señor Para siempre No hay edad Cuando hay el corazón Cargado de amor Aleluya Por los perdidos Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor Sea Dios glorificado Para siempre Aleluya Gloria al nombre Del Señor En Colombia Hay una ciudad Hermanos Que tiene 300 templos Romanos Casi uno para Aleluya Para cada día De la semana Del año Alabanza al Señor Que cosa más tremenda Hermano Y nosotros Que tenemos El mensaje de vida Aleluya Un misionero Bueno un misionero no Un candidato Porque candidatos Hay muchos Usted sabe Señor yo te seguiré Y el Señor Vio lo flojo que era Y le dijo Las zorras tienen cuevas Y las aves del cielo Tienen nidos Pero este Que a quien tú Quieres seguir No tiene ni donde Recostar su cabeza Ah no Si es así No fue Bendito el nombre Maravilloso De Cristo Para siempre Alabado el nombre Maravilloso del Señor Cuando el Señor Me envió a la República Dominicana Hermano A mi me dieron Un cuartito Para dormir Que no me podía Levantar de la cama Con entusiasmo Porque me podía Me podía fracturar Un dedo del pie En la pared En el frente Porque la camita Hermano Y la pared Estaban así Pegadita Entonces yo tenía Que bajarme Con mucho cuidado Y la maletita Debajo de él Yo llevaba allí Dos meses Yo necesitaba A mi esposita Y mi familia Y tenía a la nena Nada más No tenía Los otros dos Varones Y vine a buscar Mi familia Y me la lleve Para aquel cuartito Y nos metimos Los tres allí Mi esposa La nena Y yo En la misma camita Y en aquel cuartito Aleluya Y un día Estamos tomando Un cafecito Por la mañana Y viene El dueño De aquello Llorando Gloria a Dios A mi me dijeron Acá está loco Me dijeron de todo Los mismos líderes De la obra Me dijeron Tú estás loco Cómo te vas a llevar Tu mujer y tu hija Para un cuartito Que parece una celda Pero no importa Dios sabe Por qué estoy allí A su nombre Gloria Lo importante Es que necesito A mi esposa Que me ayude En esta obra Aleluya Y mi esposa Contenta Hermano Estamos desayunando Cuando viene este hombre Llorando Dios no lo dejó dormir Y viene y dice No es posible Que gente como usted Que dejan todas las comodidades Para venir a hablarnos El evangelio A nosotros Estén durmiendo En esa prisión ahí Yo les tengo Un chalecito En la misma calle De la iglesia Y ya se lo arreglé Le puse rejas Se lo pinté Tiene baño interior Y todo Tres habitaciones Sala Comedor Cocina Un patio Con una verja Alta privada Y yo le dije Yo un poquito Asustado por el precio ¿Y cuánto vamos a pagar? ¿Cómo que cuánto Van a pagar? Nada Algo tenemos Nosotros que aportar Alabado El nombre maravilloso Del Señor Para siempre Aleluya Bendice alma mía Jehová Aleluya Sea el nombre De Dios Glorificado Para siempre Los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Aleluya Sino que permanece Para siempre Bendito el nombre Maravilloso del Señor Amados míos Dios Cuando usted se pone Las manos del Señor Dios hace maravillas Aleluya No importa Quien sea usted No importa Cuán humilde Usted crea que es No importa Cuán sencillo Usted sea Dios no está buscando Predicadores Hermano Aleluya Como me dijo Un día uno Que quería predicar En esta iglesia Y no encontraba Que decirme Para recomendarse Aleluya Y sabe lo que me dijo Hermano Yo estoy Predicando en distintos países Y donde quiera que voy Muevo las masas Y yo lo miré así Como era un poco gordito Y yo dije Claro Alabanzas al Señor De gloria Para siempre Pero no predicó aquí Porque Dios No está buscando Gente que mueva Las masas Dios lo que está buscando Es gente sencilla Que ame a Jesucristo Sobre todas las cosas Alabado sea Hombres y mujeres Que tengan el corazón Cargado de Cristo Lleno de la gloria De Dios Que tengan tanta gloria De Dios En el corazón Que se le desborde Alabado sea el Señor De la gloria Amén Que tengan para ellos Y para darle a otros Muchos bendecidos El nombre maravilloso Del Señor Hombres y mujeres Le dije al Señor Dame el mensaje De mañana en la mañana Y el Señor me dijo Juan capítulo 3 Y le dije Que no hay un nacimiento Pero si es para la iglesia Juan capítulo 3 De cierto De cierto Te digo Que si no nacieres de nuevo No verás el reino de Dios Dije no Yo no voy a predicar Yo no voy a predicar Ese mensaje Porque eso está bien Para la calle Al pecador Tiene que nacer de nuevo Pero le voy a predicar A la iglesia Toda la noche Estuve peleando Y nada Juan 3 En la mañana Me levanto temprano Después que voy al baño Y me he visto Salí a tomar un cafecito Y viré para el cuarto Otra vez Señor Dame el mensaje Para hoy Porque me olvidé ya de él Juan capítulo 3 No pero Señor No puede ser Porque es que eso Eso es para Para predicarlo en la calle Y yo lo predico Después en la calle Y cualquier otro sitio Pero es que es para la iglesia Entonces el Señor me dijo Ezequiel Gloria Dios gracias Señor Y Ezequiel que 37 No Eso es peor El valle Los huesos secos Pero lo busqué Y me puse a leerlo Y el Señor me dijo Lo vas a combinar Con Juan Tres Pero Señor Entonces Llegué y me toca A la hermana Eulacia Hermano Muñoz Ya vinieron a buscarlo Para la escuela dominical Y yo estaba ya Vestido con corbata Y todo Me puse el saco Salí Y le digo al hermano Que me fue a buscar Hermano Me puede esperar 15 minutos Que no estoy listo todavía Si como no hermano Tómese su tiempo Voy de rodillas Me cierro en el cuarto Voy de rodillas otra vez Señor Dame el mensaje De misericordia Dame un mensaje Para esta mañana Dios mío Y el Señor no me dijo nada Y como pasaron 15 minutos El día anterior Gloria al nombre del Señor Y amanecer con el nuevo nacimiento Cuando voy al púlpito Juan 3 Con Ezequiel 37 Pues nada más remedio No había más nada Como no había más nada Yo no me iba a poner a inventar Alabado el Señor Pues allá vamos Pues allá vamos En tu nombre Ten misericordia de mí Empezamos hermano Aleluya Hermanos míos Allí no había un amén Como 2500 personas hermano No había un amén No había un gloria al Señor Nadie se movía Los ojos estaban abiertos Casi desorbitados Y yo dale que te dio Con Juan 3 Y Ezequiel 37 Y Juan 3 Y Ezequiel 37 Miren hermano Muertos Tienen carne y todo Y tienen apariencia de vida Pero usted los puya Y no se mueven No hay vida No hay espíritu Alabanza al Señor Hermano Cuando hice el llamamiento Lo hice Olvídese Para que aquel día No se convirtiera nadie Porque Dios lo que quería Era que fuera a mi vida Y le dije Dios voy a decir una cosa En esta mañana Todo el que no ha nacido de nuevo Todo el que esté perdido Sin esperanza Aquí en este lugar Que sabe que si Cristo viene No se levanta de aquí Y que se queda Para perderse En la gran tribulación Todo aquel que esté perdido En esta mañana Y lo repetí mucho más Y que sabe que necesitan Nacer de nuevo Para ver el reino de Dios Pase adelante Más de 300 personas hermano Vinieron llorando Al altar Se tiraban de cabeza Hermano en el altar Vinieron pecadores Pero la inmensa mayoría Eran miembros de la iglesia Perdidos dentro de la iglesia Alabado sea ¿Cómo puede Dios Usar la iglesia Para ganar a los perdidos Cuando la mayoría Está perdida? Alabado sea el nombre Del Señor Aquí hay predicadores Que los invitan De otras iglesias A predicar Aquí hay obreros Aquí hay evangelistas Esta noche Y hay Misioneros Pastores Y saben Aleluya Que a veces van a predicar Los lugares Y Dios les da mensajes Fuertes Y cuando hacen el llamado Se convierte más En la mitad de la iglesia Y no es que pasaron Porque están atolondrados Y no es que pasaron Porque saben Que están perdidos Y necesitan salvación Y gloria a Dios Pero hermano ¿Cómo puede Dios? ¿Cómo puede Dios Usar la iglesia Que esté en esa condición Para hacer de bendición A los perdidos? Alabado sea el nombre Del Señor Bendito sea el nombre Maravilloso De Cristo Para siempre Aleluya Sea Dios glorificado No, hermanos míos No es posible Aleluya Nosotros tenemos Que rendirnos Ante el Señor Santificar nuestras vidas Sin santidad Nadie verá al Señor Y si no hay santidad No hay amor Tampoco hermano No importa Cuántos tratemos De esforzarnos Por engrandecer a Dios No hay verdadero amor A Dios Si no hay santidad En nuestras vidas Y la santidad No es únicamente La que se muestra Por fuera Hay que ser santos Por fuera y por dentro Alabado el nombre Maravilloso del Señor Pero hay que tener Verdadera santidad La verdadera santidad No es la que se muestra Por fuera Únicamente La verdadera santidad Es tener un corazón Santo Tener un alma Limpia Gloria a Dios Tener un vestido Interior sin mancha Alabado sea Cristo Para siempre Aleluya Y vivir lleno Del Espíritu Santo Esa es la santidad Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Pentecostés Oh hay mucho pueblo Que se hace llamar Pentecostal Si Y hay mucha gente Que habla lengua Y danza en el Espíritu Y creen que eso Y ruido Oiga mi hermano Batería Hay baterías Unas baterías electrónicas Yo he oído iglesia Que tienen como 40 piezas Que yo no se Con el batería Se vuelve loco Bándole a tanta cosa Hay tres guitarras Y cada guitarra Tiene un aparato Más grande Que este púlpito De amplificación Y el bajo Otro aparatón más Aleluya Y después Hay bongoses Timbales Palillos Panderetas Simbalos Guiro Maracas Porque hay gente Que cree Que Pentecostés Sinónimo De ruido Oh gloria Al nombre Maravilloso Del Señor Aleluya No la música Es buena Y a mi me gusta El alboroto Cuando es pentecostal Pero hay mucho Más que eso En Pentecostés Mi hermano Pentecostés Santidad Y Pentecostés Amor de Dios Por los perdidos Alabado sea El que tiene Verdadero Pentecostés En su vida Ama las almas Que se pierden Bendecido sea El nombre maravilloso De Cristo Para siempre Alabado sea El poderoso Nombre del Señor Aleluya Bendito el nombre De Cristo Aleluya Gloria al nombre Del Señor Y que desesperiencia Que tuvo esa hermana Gloria al nombre Del Señor Que regresó Del campo Misionero Para unas pequeñas Vacaciones Con su familia Y su familia Empezó a agazajarla Y empezó a mimarla Alabado sea el Señor Amén Y cada vez que llegaba El tiempo de él Se decían Quédate una semana más Quédate un mes Aleluya Hasta que ella decía No puedo Me tengo que ir Y le dijeron De una vez Bueno Pero es que Dios es poderoso Si Dios quiere Que las almas Se salven Pues Dios no te necesita ¿A ti te crees Que Dios depende De una mujer débil Como tú? Dios puede levantar Miles de misioneros Dios no te necesita Y la convencieron De que se quedara Pero esa noche Tiraba Sobre su cama Sin poder conciliar Del sueño Ella tuvo una visión Y vio un gran precipicio Y en la orilla De ese precipicio Habían gente Avisándole A un montón de gente Que venían Todos con los ojos vendados Y caían al precipicio Y había gente Pero había una persona Acá avisando Y otra por allá Y en ese hueco No había nadie Y ella vio Que en una parte Había un hueco Demasiado de grande Doble de largo Y por ahí Se iba mucha gente Y ella dijo Ahí falta uno Y el Señor le dijo Ese es tu lugar Que tú abandonaste Alabado sea el nombre Maravilloso De Cristo para siempre Y ella dice Que oyó Vio a un joven Que se caía Por el precipicio Y que se agarró De una raíz saliente En el borde Del precipicio Y se aferraba Ella con desesperación Y ella lo contemplaba Y ella vio Que la raíz se partió Y el joven salió Todavía sosteniendo El pedazo de raíz En su mano Alabado sea Dio apretada Que iba bajando Con un grito terrible Y ella oía ese grito Dentro de su alma Bendecido el nombre Maravilloso del Señor Para siempre Aleluya No oyes tú El grito De los perdidos Hermano Si cada segundo Cae un alma Al infierno Sin Cristo Alabado sea el nombre Maravilloso del Señor Aleluya En un año Se pierden Tantos habitantes Como los pueda ver La ciudad de Nueva York Y se van todos Al infierno Alabado sea el Señor De la gloria Para siempre Y en todas las generaciones Que han pasado Desde que Cristo murió Por los pecadores Hasta aquí Amados míos Es una procesión Interminable Que le da muchas veces Las vueltas a la tierra De almas Que se han ido Sin salvación Por culpa de una iglesia Que está indiferente A los perdidos Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor Para siempre Tú y yo Somos responsables Por los perdidos A ti y a mí Dios nos va a demandar De nuestras cabezas Alabado sea el nombre Del Señor Por estar preocupados Por lo que nos pasa A nosotros Y no estar mirando A los perdidos Alabado el nombre Maravilloso del Señor Los paganos necesitan Una iglesia llena del poder Y llena del amor De Cristo Alabados a Dios Que se quiera entregar Incondicionalmente Para servirle a Dios Y a los que se pierden Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor No quisieras tú Poner en esta noche Tu vida en las manos Del Señor Si tú no puedes ir Puedes hacer Como hizo este joven Del estado de Kansas Para que otro pueda ir Alabanza al Señor Trabaja duro En la ciudad de Nueva York Había un hombre Y una mujer Un matrimonio Gloria al nombre del Señor Que ella En el verano Hacía alcapurrias Y hacía mabí Y cosas típicas Y él se iba A Central Park A venderlo Y todo el fruto de eso Porque ellos vivían De una pensión Todo el fruto De ese trabajo Lo dedicaban A la obra misionera Se lo enviaban a Cuba A el hermano Ortiz Aleluya Para que ganara almas Para el reino de los cielos Cuando el Señor Los llame En el reino de los cielos A todos sus obreros Ellos tendrán su parte También allí Padre en el nombre Bendito de Jesús De Nazaret Te presento Dios mío Aleluya La iglesia Que me ve La iglesia Que ha oído Este mensaje Todos los hermanos Que me ven A través de la televisión Y que me oyen A través de la radio Dios mío Aleluya Señor amado Todos aquellos A quienes tú has salvado Dios mío Quienes rebosan De salud espiritual Pero no piensan En los perdidos No se envuelven En la obra Misionera Señor toque Esos corazones Ahora Señor muévelos Al arrepentimiento En este pecado De omisión En este gran Crimen Del cristianismo Alabado sea Dios Señor Por nuestro descuido Estamos asesinando A los paganos Aleluya Somos culpables De los que se pierden Señor Y tú demandarás La sangre De la iglesia Aleluya Por no haber Obedecido Tu mandato Señor Ayúdanos Dios mío Mueve la iglesia Hoy Al arrepentimiento Y al trabajo En bien de los perdidos En el nombre Maravilloso De Jesús Si en esta noche Hubiera alguien Que desea Aleluya Poner su vida En las manos Del Señor Unos para ir A donde Dios Los quiere enviar Y otros Aleluya Para envolverse Aleluya En la obra En la forma En que Dios Lo determine Y en la forma En que tus fuerzas Te ayuden Hazlo ahora Gloria al nombre Del Señor Hay alguien De a que pasa Al altar Y dice Pastor Oré por mí Aleluya Yo quiero ponerme En las manos Del Señor Olvida tus miserias Olvida tus necesidades Olvídate de ti Aleluya Olvídate de tus luchas Y tus conflictos Y piensa En los millares Que se pierden Sin Cristo Cada minuto Aleluya Por tu indiferencia Hay algunos Que estudian Una carrera Y piensan Que tienen Lo más grande El mundo Y que como van A dejar su carrera Ahora que se graduaron Como voy a dejar Mi carrera Y no puedes Dejar tu carrera Por una carrera Que es más santa Por una carrera Que es más noble Por una carrera Que es mejor Renumerada Porque cuando ya no haya Aleluya Si tú no te puedes Puedes ofrecer para ir a los campos Tantas peticiones Tantas peticiones de ayuda Alabado sea Si tú eres consciente Que ellos necesitan Que ellos necesitan Aleluya Tú eres responsable De su sostén Porque tú eres un salvado Un lavado Por la sangre de Cristo Aleluya Y Dios te demanda Y Dios te demanda a ti Gloria al Señor Acuérdate iglesia Que tú tienes que Responderle a Dios Por esas almas Bendito sea Dios Salva a los que están En peligro de muerte Libra a los que son Llevados a la muerte Porque si dijeres Ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo entenderá El que pesa los corazones? El que mira por tu alma Él lo conocerá Y dará al hombre Según sus obras Aleluya No hay excusa Dios sabe la verdad Y Dios te juzgará A su nombre sea la gloria Y la honra para siempre Aleluya Bendito el precioso Nombre del Señor Bien dice Aleluya El proverbista El que gana almas Es sabio Y el hijo que Descansa Dijo que